El príncipe Harry se llena de burlas tras abusar del Photoshop. La guerra de los medios británicos y el príncipe Harry no para y aunque son varias las denunciar que él ha interpuesto por acoso, pese a su renuncia a sus títulos reales y su mudanza a Montecito, California, sigue enfrentando las criticas y fuertes señalamientos de su país. El hijo menor del rey Carlos III y su esposa Meghan Markle no han tenido un buen momento desde que se fueron de Inglaterra, puesto que no solo los han criticado por haber expuesto a algunos miembros de la realeza, sino también han presentado problemas laborales con la cancelación de algunos proyectos y hasta han enfrentado rumores de divorcio. Los crueles ataques al parecer han causado estragos en Meghan quien fue vista recientemente usando un parche antiestrés durante un paseo en Montecito, lo cual delataba que no la está pasando nada bien. La prensa se ha burlado del príncipe por presuntamente abusar del Photoshop en algunas fotos promocionales del duque de Sussex, debido a que en la misma se ve con abundante cabello pese a su calvicie. Se trata de la imagen que usó la empresa Ebetera, centrada en el desarrollo tecnológico para tratar la salud mental, y de la que el príncipe Harry en director de Impacto desde hace dos años. Aunque su foto es digna de un miembro jerárquico, no ha sido la mejor opción por los evidentes retoques que ha sufrido y aunque todo podría tratarse de un simple retoque fotográfico, la prensa británica se ha burlado asegurando que solo intenta ocultar su caída de cabello. El hijo menor del rey apareció con más cabello del habitual. Incluso el Daily Mail han realizado la comparativa de las últimas imágenes del príncipe Harry durante su viaje por Asia con un amigo, con las nuevas fotos de la polémica, con la que se puede observar que el color del cabello que se manejó en la postal fue modificado y se usó la herramienta clonar para que aparecieran, esos mechones gruesos y oscuros, muy diferente al pelo pobre y prácticamente naranja que lo representa. Gracias por ver el video.